existen especies terrestres que muchas personas ven y en su cotidianidad no toman conciencia todo lo que engloba su simple presencia, desde sus roles en el ecosistema, pasando por la importancia científica que presentan, hasta su grado que tienen como fósiles vivientes, que explican y ejemplifican a todos esos ancestros que han desaparecido, uno de esos antiquísimos especímenes son los armadillos y uno de estos vasipódidos que es muy interesante es el armadillo gigante. todos los armadillos se limitan a vivir en el continente americano y este especímen se centra en el este de sudamérica, desde el sur de venezuela hasta argentina, pasando por colombia, ecuador, perú, bolivia y uruguay, en llanuras generalmente con una alta población de termitas, pero también en algunos lugares de las selvas tropicales, subtropicales, sabanas y bosques áridos de este continente, alturas de 500 metros sobre el nivel del mar, esto los vuelve uno de los animales más distribuidos de esta región del continente americano. son mamíferos placentarios que se caracterizan por tener un caparazón dorsal formado por placas transversales sobrepuestas entre sí, que son un crecimiento de la dermis, la cual se torna delgada y sumamente dura. el armadillo gigante es el más grande de su orden actualmente, antes existían especímenes más grandes, pero este con una longitud de 75 a 100 centímetros lo vuelve el espécimen más grande y viviente, sin tomar en cuenta su cola que mide unos 50 centímetros más, llegando a pesar hasta 26 kilogramos. su espalda está compuesta por 11 a 13 bandas dérmicas, con tonalidad de gris a negro, mientras que su vientre es más claro, siendo lampiños en gran parte del cuerpo pero presentan pelos de color beige que sobrensalen por encima de su caparazón, entre la unión de cada placa. su hocico es alargado, cónico con un perfil romo, en su interior cuentan con 80 a 100 piezas dentales, mucho más que cualquier otro mamífero terrestre, todos con la misma apariencia entre premolares y molares, reducidos en tamaño que le crecen toda su vida y los cuales carecen de esmalte, no los utilizan para defenderse mordiendo, pero los ocupan para triturar su alimento y sobre todo algún montón de tierra que llega a ser deglutado para pulverizarlo y tragarlo, tanto la cola como las patas están cubiertas por pequeñas porciones de piel escamosa en forma pentagonal, en sus extremidades delanteras dotadas de 4 dedos poseedoras de garras largas, donde sobresale la del dedo medio, donde forma una especie de hoz llegando hasta unos 20 centímetros, las demás alcanzan de 4 a 10 centímetros. son solitarios y nocturnos, su dimorfismo sexual no es visible, por lo que clasificarlos es difícil, en el día pasan el tiempo en su madriguera hasta 18 horas dormidos, escarbándola en la tierra gracias a las uñas en forma de palas, con una entrada de hasta 43 centímetros de diámetro que normalmente apunta hacia el oeste, esto se puede deber para ubicar el sol y saber que momento del día es sin necesidad de salir al exterior, la cual cuenta con varios metros de profundidad para estar a salvo de los depredadores y las temperaturas altas, donde su territorio puede abarcar unos 3 kilómetros cuadrados. son capaces de mantener el equilibrio por un largo periodo al postrarse sobre las patas traseras y ayudados por su cola, lo que les ayuda a alcanzar los lugares altos donde se localiza su comida, debido a que son animales insectívoros que consumen principalmente termitas y cierta especie de hormigas, para encontrarlas salen en las noches y deambulan por su territorio en búsqueda de termiteros y hormigueros, para escarbarlos con sus poderosas garras, donde destrozaran por completo el hormiguero y erradicaran a la colonia, hasta saciar su apetito, donde es muy común que realicen su madriguera en el lugar que destruyó y pasando las siguientes 24 horas en búsqueda de su próximo lugar para comer, refugiarse y dormir. es una especie donde su temperatura está por debajo de la mayoría de los mamíferos, esta llega a estar entre 34 a 36 grados centígrados, por lo que no soporta en temperaturas bajas gran parte por la carencia de pelo. se desconoce su información reproductiva, pero se compara con la de otros armadillos, donde una pareja comparte una madriguera en alguna temporada del año y ahí dentro ocurre la cúpula, dan a luz una sola cría que mantienen por una gestación de 4 meses, donde la hembra se encarga de sus cuidados y su alimentación durante 6 meses, para después volverse independientes. su promedio de vida en estado silvestre llega a los 15 años, donde presentan muy pocos depredadores por su gran tamaño, pero los pumas llegan a capturarlos cuando los encuentran caminando en la noche y los jaguares también llegan a encontrar la forma de alimentarse de ellos aunque en contadas ocasiones. su método de defensa es arañar a su agresor y llegan a enroscarse en su caparazón, pero no lo logran hacer completamente por su tamaño. en estado de cautiverio se estima que su promedio de vida puede oscilar entre los 4 a los 17 años, cuando estos se adaptan adecuadamente, pero no se han logrado criar en cautiverio su plenitud como sucede en otras especies. es una especie que se encuentra bajo el rango de vulnerable, si bien su población está muy distribuida y tiende a ser abundante en algunos lugares, se estima que en las últimas 3 décadas su población fue mermada en un 30 a un 50%, donde el ser humano tiende a capturarlos para comérselos, sobre todo las etnias indígenas que conviven cercanos a ellos. otra causa es el tráfico con fines de mascotas, donde un 90% de ellos muere en tan solo el traslado a los lugares de venta, agraviado por la deforestación de su territorio y que los granjeros los tienden a matar al pensar que arruinan las cosechas. en muchos países de sudamérica está prohibida su captura y venta y algunos presentan reservas ecológicas que mitigan hasta cierto punto su amenaza, pero se requieren de esfuerzos específicos para evitar un mayor declive poblacional, una manera es que se busque la crianza en cultiverio para que las personas que los lleguen a consumir no mermen su población en estado silvestre y prevenir enfermedades que puedan contagiar, ya que son portadores de lepra. se podría utilizar por los granjeros para eliminar las plagas de hormigas, que pueden alcanzar poblaciones enormes y mermar mucho la producción agrícola, o al menos a detectar donde están las colonias, además de que gracias a que escarban, permiten una oxigenación de la tierra y previenen su compactación, haciendo más fácil la tarea de sembrar y si se encuentra una forma de que se adapten al cultiverio, definiendo sus requisitos, se comercialice de forma legal para combatir que se extraigan de vida silvestre, ya que mantienen un equilibrio muy amplio sobre la población de insectos, volviendo en una especie clave en esta función del ecosistema. una especie tan importante como las abejas, con una apariencia curiosa y para mi genial, un fósil viviente, que permite un desarrollo agrícola y ecológico muy importante en sudamérica, donde muchas personas no lo valoran, pero ha custodiado las noches, ese es el armadillo gigante. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. esta 5 6 8 8 1 3 8 2 4 6 5 7 8 9 10 10 9 11 11 12 13 12 13 Gracias.